CÁNCER Me gustaría que la gente pueda pasar un ratito divertido leyéndola y estén donde estén, en la situación que estén, que siempre hay esperanza. Me gustaría transmitir que la palabra cáncer tiene un tabú, es como un tabú, un halo que recubre esta palabra y que a la gente le sienta muy mal hablar de cáncer o pensar en cáncer. Y lo que me gustaría es llegar a normalizar, incluso vulgarizar la palabra cáncer para que la gente lo vea como un simple diagnóstico médico más. Hay momentos de temor, pero el temor únicamente es incertidumbre. ¿La incertidumbre cómo se combate? ¿Cómo se combate la incertidumbre? Pues a través del conocimiento, intentando entender. Yo soy una persona que ha estado intentando siempre observar todo desde un punto de vista empírico, analizarlo y siempre siendo muy consciente de lo que estaba pasando. Esto es una enfermedad que siendo realista, pues no sabes, desconocen las idas y venidas. Entonces lo único que te queda es tomarte todos los días como si fuera el último, que creo que es una filosofía de vida que debe aplicarse a mucha gente y esperar lo mejor posible. En mi caso me quedan 10 años de supervisión. Yo creo que hay gente que metaboliza este tipo de situaciones de dos maneras. Hay gente que la metaboliza de una, que es lamentarse, dramatizarlo y quedarse en casa llorando y decir que es un problema. Y luego está la gente que lo que hace es entender que es un obstáculo y lo que hace es poner el cronómetro para que su vida vuelva a ser normal, o sea, vuelva a ser normal lo antes posible para poder seguir con sus ambiciones. Yo me considero una persona que encaja en el tipo 2. Sí, obviamente yo entiendo la gravedad de la situación, pero escúchame, nos lo hemos tomado con mucho humor. Somos una familia que siempre sonríe y como has podido comprobar hoy, estamos siempre riéndonos de todo. No, nada de drama, esto aquí, esto sigue, es una tómbola. Y el hecho de poder estar en una ciudad como Nueva York me ha permitido juntarme con otro friki, que es mi padre, y poder investigar e ir a todos los rincones, museos, restaurantes, tal, no sé qué. Dentro de lo posible, obviamente, porque he tenido que pasar mucho tiempo en el hospital, el nivel de relación, la cercanía que tenemos mi madre y yo, y yo, y mi padre, y los tres juntos, es tan cercana, es que somos mejores amigos, es que yo creo que no haya hecho sobre la faz de la tierra, aunque sea una guerra nuclear, que pueda unirnos más. He tenido la oportunidad de ver a mucha gente que me ha venido a visitar, entre ellos mi hermano, y que le quiero mucho, mi prima, Crachiela, como se llama Celia, pero la llamo Crachiela porque me hace gracia. Entonces, a mí lo que sí me ha producido este evento, es esa conciencia de estar continuamente mirando las vías del tren, viendo cómo pasan los trenes y intentando saltar como un loco en cada uno que pasa. Sí, o sea, como viviendo más intensamente, quizá. No, intensamente, viviendo más conscientemente. Y tengo un dispositivo que me han puesto aquí para meterme los medicamentos. Yo soy muy de ir ahí, sentarme y, como a Drácula, me enchufaban con la estaca y me veía líquidos. He visto líquidos rojos, he visto líquidos verdes, he visto líquidos transparentes. Entonces, nunca he sido muy consciente exactamente de lo que me han puesto. ¿Vale? Ha habido veces que me he puesto amarillo, no, mentira. He levitado. La cabeza. La cabeza también, me ha empezado a dar vueltas un día, mi madre. No, pero sí que es verdad que había veces que de coña, en plan de, pobrecita, mi madre me ha pegado unos sustos, estamos tumbados, tal, no sé qué. Y a veces que empezaba a hacer así, se ponía así, mamá, tranquila, está buen día. Vale, vale, por favor, tal. Y sí, la caída de pelo, ya está. Yo me río, ¿sabes? Pero entiendo que haya gente que igual ese cambio físico le pueda impactar, pero yo lo que le puedo transmitir es, tío, en plan de, ríete, ¿sabes? En plan, búscale la chispa a la vida. ¡Gracias!